Gracias por estar bien informados. Las noticias más importantes del día aquí en sonoraahora.com. Iniciamos. El acueducto Independencia es viable técnica y jurídicamente, declaró el gobernador Guillermo Padrés, tras el fallo del tercer tribunal colegiado del quinto circuito en materia penal y administrativa. Añadió que las voces que se oponen al progreso siempre estuvieron equivocadas, por lo que se ha superado un obstáculo más en beneficio de los sonorenses. A continuación, un fragmento del mensaje que el gobernador Padrés dirigió a los sonorenses. Hoy podemos decir que hay un antes y un después para Sonora. Estamos escribiendo el capítulo más humano de la historia de nuestra entidad. Estamos haciendo historia. Esta generación de sonorenses será recordada en los años por su clara visión de lo importante. Porque nos queda a nosotros muy claro que estamos haciendo lo correcto para el futuro de Sonora. Las primeras investigaciones sobre el atentado la noche de miércoles a cuatro líderes sindicales en Cajeme, entre ellos el regidor con licencia Jesús Gámez, han arrojado que los agresores esperaban a las víctimas por fuera del negocio. La Procuraduría General de Justicia informó que no se sabe nada de estas personas y todas las líneas de investigaciones han abiertas. Respecto al estado de salud, los médicos reportan grave al regidor y a las otras tres personas estables. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Sonora, David Galván, no descartó que, dada la situación de crimen en Cajeme, se busque coordinación con otras corporaciones, además de la municipal, para brindar seguridad a las familias. En Cajeme, la policía detuvo a una banda de tres asaltantes vinculados con siete atracos a comercios y a un taxista. Dos de los presuntos son adictos en rehabilitación y se ocultaban en el Centro Casa Albergue Plan Oriente, donde fueron detenidos. Ellos son Cristian Eduardo Ochoa López, Luis Alberto Velasco Ramírez y Jesús Iván Reyes Salinas. En Sonohita, un hombre de 52 años perdió la vida al ser agredido en su domicilio por varios desconocidos que iban en busca de su hijo y al no encontrarlo, le dispararon porque presuntamente reclamaban una deuda de drogas. Se trata de quien en vida respondía al nombre de Edgardo Velasco Martínez. En el sur de Sonora, por primera ocasión en décadas, un mandatario estatal se reunió con los siete gobernadores mayos durante la realización del programa Gobernador en tu Colonia. Guillermo Padrés se comprometió a dar seguimiento a las peticiones que le externaron las comunidades indígenas en salud, infraestructura, becas, empleo y la falta de alimento para el ganado. En general, se atendieron a 12.000 personas del municipio de Ochoa y comunidades aledañas. La Secretaría de Hacienda llevó a cabo la segunda fase del tercer gran sorteo Cumplir es Ganar para recompensar a los contribuyentes. El ganador del auto es Juan Pedro Valenzuela López de Hermosillo, Mario López Navarro y Héctor Martínez, ganadores de dos cheques de caja. En Información Nacional, Enrique Peña Nieto entregó su solicitud de registro al IFE para contender como candidato a la presidencia de la República por la coalición Compromiso por México, integrada por los partidos PRI y Verde Ecologista, y dijo que su campaña estará alejada del agravio. También, Manuel Cloutier entregó al IFE su solicitud de registro como candidato presidencial independiente y aclaró que no regresará al PAN y que hará campaña. El PRI denunció al presidente Felipe Calderón por realizar promoción personalizada en un spot de la Comisión Federal de Electricidad y solicitó al IFE el retiro cautelar del promocional. Académicos jesuitas y la cooperativa financiera Acremex ya tienen lista la moneda conmemorativa por la primera visita del Papa Benedicto XVI, cuyo costo es de 500 pesos. En una de sus caras tiene la imagen del pontífice con un báculo en la mano izquierda y en la otra, el Cristo Rey de la Montaña, con la frase Cerro del Cubilete, Guanajuato. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia en noticias. Agradecemos a los sitios donde también nos pueden seguir, zonapublica.com, kioscomayor.com, fierromago.com, borderlinea.com. Por su atención, muchas gracias. Gracias.